¡Suscríbete! Maldiciendo a Dios Eso es lo que dice el rey Sanamor Él entiende como está solito pensando Pero fíjate lo que dice Dios Ecclesiástico, capítulo 2 Versículo 1 Mi hijo, si vienes a servir al Señor Prepara tu alma para la tentación Entonces dice, si vienes a servir a Dios Tenemos que prepararnos para la tentación Solamente tú conoces Tú vas a conocer mejor que yo Con qué es lo que batallas Como dices tú, que robar, matar, adulterio Eso no se te viene a la mente O sea, se viene pero no lo haces Ok, pero hay otras cosas Que van a ser difíciles que olvides No sé si comes chicharrón o carnitas O sé si fumas O sea, hay ciertas cosas que a uno Se le van a ser difícil La comida, sigue, sigue, sigue Versículo 2 Pon tu corazón correctamente Y soporta constantemente Y no hagas prisa en los tiempos malos Dice que no corras Dios nos está diciendo Que cuando vengan los tiempos difíciles No tenemos que correr Porque ahorita lo que estás haciendo Porque ahorita lo que estás haciendo hermano Es queriendo correr de los problemas Los problemas siempre los vamos a tener Fíjate, hola Vas a volver ahí Pero dame este Probeo 3 y 8 Fíjate Porque los problemas siempre los vamos a tener hermano Dios nos está enseñando cómo pelear Cómo andar de día en día Cómo evitar problemas Cómo evitar que nos maten Dígate lo que dice Barú Capítulo 3 Versículo 8 He aquí Todavía estamos este día En nuestro cautiverio Porque lo mismo que usted está diciendo hermano Es lo mismo que decían los profetas Oye, ¿por qué estamos así? ¿Que no Israel es el pueblo que Dios escogió? ¿Que no tenemos que estar arriba? ¿Por qué estamos abajo? Es lo mismo que estaban diciendo ellos Fíjate lo que dicen ¿Por qué este día qué? He aquí Todavía estamos este día En nuestro cautiverio Donde nos has dispersado ¿Por qué? Porque desobedecer los mandamientos Dios nos dispersó Nos tiene ahora en cautiverio Por eso el gringo No nos paga en nuestro suelo como es Por eso abusan de nuestra gente Nuestro trabajo duro ¿Qué trabaja en el campo allá? Los hispanos Los latinos ¿Por qué? Porque estamos en cautiverio Sigue leyendo Por un reproche Y una maldición Y ser sujeto a pagos Y ser sujetos a pagos ¿Tú crees que está bien que paguemos qué? Por la luz o por la agua Si la agua es nuestra Te multan si quieres qué Si quieres agarrar la agua del cielo Te multan ¿Por qué? Porque estamos en cautiverio hermano Pero como es O sea Tenemos que mirar ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿Cómo vamos a salir de esta condición? ¿Qué te van a hacer? Pacientemente Pacientemente Mira Vuelve a reservar Dos Mira Fíjate lo que dice Dios Eclesiástico Capítulo 2 Versículo 1 Mi hijo Si vienes a servir al Señor Prepara tu alma Para la tentación Eso dice que tenemos que prepararnos Para la tentación Sigue leyendo Versículo 2 Pon tu corazón correctamente Y soporta constantemente Y no hagas prisa A los tiempos malos Versículo 3 Únete a él Y no te apartes Para que seas incrementado En tu final Hoy Dice Únete a él Únete a la Biblia A las escrituras Y hombres de Dios Que están ¿Qué? Siguiendo las escrituras ¿Por qué? Porque dice que Vamos a crecer Vamos a estar mejor De como andábamos Antes ¿Qué éramos? Antes éramos pandilleros Antes vendíamos drogas En la comunidad Antes andábamos De mujer a mujer Pero ya cambiamos Ya estamos aplicando Las leyes de Dios Ya estamos queriendo Mejorar Nuestra comunidad ¿Sí o no? Entonces Es lo que tenemos que hacer What is nation Nation is family Nation is community Nation is men leading by example Nation is women's support Nation is children with role models Nation is unity Nation is you Nation Nation It's a nation It's a nation National I You I And follow among MICHAEL We strong long Your ¡He's won! ¡He's won! ¡He's won!